Cerca de 20 millones de pesos fueron destinados para la construcción de Cineplaza Nacajuca, misma que fue clausurada por el presidente municipal de Nacajuca, Pedro Landero López, mediante la coordinación de obras públicas. En este sentido, el arquitecto Miguel Ángel Domínguez Bautista refirió que la clausura de la obra se debió a la ausencia del director de obra y de planos de construcción, lo cual es un requisito indispensable para poder continuar. Pese a que la obra fue autorizada durante el gobierno de Andrés Granier Melo y del presidente municipal Marcos Leiva Leiva, la administración actual a su llegada no dejó pasar por desapercibido la falta de requerimientos para continuar con la obra, misma que tenía un avance cercano al 50%. Además, añadió que algunos papeles de trámite de construcción de la plaza no cuentan con las firmas correspondientes, lo cual indica que están fuera de la ley y en este sentido se encuentra fuera de normatividad para continuar laborando, lo que resultó la clausura momentánea. Al respecto, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Rojas Campos, precisó que a pesar de que era una obra significativa para la entidad, se debe contar con la disposición del gobernador Arturo Núñez Jiménez de realizar las acciones con transparencia. Con información de Ixel Chang e imágenes de Michelle Estrada, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.